Informó que de los 40 aspirantes a la Policía Municipal solo aprobó un 50% el examen de control y confianza. Y ahorita se está viendo la manera que a través del presidente y de la misma comisaría, ver cómo se le puede incluir a esos 20 para modo de que puedan apoyar en cuestión de seguridad. La comisaría se aventó una convocatoria para que entraran más elementos al cuerpo policíaco. Esos eran 100 vacantes, ahorita nos hacen falta porque nomás entraron 20. O sea, han estado ingresando pero desgraciadamente no pasan el examen de confianza y eso pues en Oaxaca lo evalúan. Nosotros, si fuera por parte de la comisaría, por parte del municipio, nosotros pasarían, pero muchos no pueden pasar la prueba, pues la mala mitad pasaron en el tema del examen de confianza. Explicó que estos eran aspirantes y no policías municipales, por lo tanto la convocatoria sigue abierta para poder contar con los 208 policías que se requieren para el municipio de Tuxtepe. Tenemos 147 más los 20 que sí fueron aceptados. Estamos hablando que nos hacen falta como policía, tomando más elementos para modo de poder completar lo que se pidió. El regidor aseguró que este examen de control y confianza es uno de los requisitos para poder integrarse a la policía municipal y no depende de ellos, sino de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, señaló que en estos momentos no se cuenta con un director y está en la espera de que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad, lo envíe. El director ahorita que está haciendo las funciones del director es el comandante Valentín, él es el que está a cargo ahorita de la policía municipal. Pero no está como director. No, él está ahora sí que ahorita de interino. ¿El director lo manda lo que es el gobierno del estado o lo asigna el presidente municipal? No, lo manda el gobierno del estado. Ya van dos directores que se han ido y este es el tercero. Pero ayer incluso platicé con él, yo pensé que ya se había ido, él sigue, pero pues no está, ¿cómo te puedo decir? No está enfrente así de lleno en la corporación, viene por rato y se va. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo.